Pues bien banda, mi amigo, el Cutter y yo estamos muy emocionados Este es uno de los trabajos que más me he visto en la vida ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues hoy es un día bastante especial Porque acaban de llegar las piezas que estaba esperando para renovar mi BMX Así que esto va a estar loco, va a ser un cambio muy radical Chequen el video Pues bien banda, este video debe llegar a los 5 mil likes para empezar Así que a darle perros Y bueno, antes que nada quiero que vayan a Plaloc Plaloc BMX, se metan Y lo sigan en Instagram Porque ellos están haciendo envíos de productos a todo México Y son envíos seguros, como pueden ver Me lo enviaron por FedEx Y vamos a ver qué es lo que hay aquí Tenemos un asiento camo Camuflaje, chequenlo Está bastante cool Es de la marca BSD Y por acá pueden ver algunos detalles extra Vamos a seguir rompiendo plástico Espero no dañar nada Y justo aquí tenemos un casco Y bueno, creo que Vamos a ver qué casco es La verdad es que tenía mucho creyendo Que quería este casco porque He estado contándose un casco La verdad es que no se lo recomiendo A menos de que sean ya expertos O tengan un nivel Pues muy avanzado Pero si no lo tienen No lo hagan No lo hagan con paz Estas son algunas esponjas Aquí puedes ver el casco La forma correcta de usarlo Y Por acá está Joder A la esa talla G Este es mi nuevo casco Es un Shadow Y bueno Por acá tenemos más cosas Vamos a seguir rompiendo Porque tenemos una gorra Y esta gorra la vamos a regalar Para ustedes Y vamos a hacer un pequeño No sé Vamos a hacer un pequeño concurso Y vamos a regalar algo Porque pues siempre me gusta Dar un poco de lo que tengo Es divertido de repente Compartir con los demás Y estas son las llantas que Que quería Se van a ver geniales en mi bicicleta Son camuflaje Tienen taquetes Están bastante chidas Y bueno Me parece que Por último Tenemos que abrir aquí Bien pues Lo que tenemos ahí En la caja Era este manubrio Es un manubrio Parece que es Feedbike Y Ya trae unos grips Son unos grips primos Están bastante chidos Vamos a sacarlo De su bolsa Y bueno De este lado Tenemos una bolsa sorpresa Yo sé que Algunos de ustedes Querían verla Es una playera Trasher Está bastante cool De hecho Genial Genial Acá tenemos otra Está bastante chido Los que ya conocen Trasher Saben que Es una de las mejores Revistas De skateboard Y bueno También yo soy fanático Del skateboard Así que Me va a venir Bastante bien Aquí unos Unos stickers La pinche Tlaloc Y otra cosa Que también pedí Porque mi cadena Ya estaba bastante Destruida Es este Es una cadena Primo Joder Esta es Una de mis cadenas Favoritas Ya había usado Una anteriormente Pues bien Banda Justo así Es como luce Mi bicicleta En este momento Cubiertas Cara amarilla Jaro Entonces lo que voy a hacer Ahorita va a ser Desarmarla Voy a pintar los rines Y vamos a ponerle Las piezas nuevas Y bueno También vamos a pintar Algunas piezas Para que se vea Más chida Vamos a cambiar La cadena Y Yo creo que va a lucir Bastante con las nuevas Llantas Que están por allá Así que Hay que darle Pues bien De verdad No hay Algo que quiera más yo Que pintar la bici Pero primero hay que comer Así que fui por Algo de comida rápida Y Voy a poner a comer Y ahorita Voy a seguir grabando Pues bien Pues bien banda Una vez que terminen De desarmarlo Asegúrense De que sus manos Estén libres De grasa En el caso De que lo vayan A pintar Y bueno Yo voy a pintar Toda la estructura Poste Cuadro Tijera Entonces Decidí no desarmarlo Completo Nada más Ahorita voy a lijar Y voy a esperar A que seque Y después le voy a dar Una pasada de pintura Y bien Yo fui a Comex Porque me gusta mucho La calidad de esta pintura Realmente no es un Anuncio para Comex Pero si lo van a hacer Háganlo con buena pintura Y también compré Una lija de agua Es del número 180 me parece Y esto me va a servir Para matar la pintura Vieja Matar el brillo Y que haga una nueva base Para la pintura nueva Y para que se adhiera mejor Pues listo Bando Una vez que la pinten Les va a quedar Un color como este Les va a quedar Un color bastante opaco Bueno Una vez que la eligen Y de hecho aquí se ve Un poco de óxido Por acá también Pero bueno Es parte de la lijada Se ve como Como tipo blanco O algo así Y ahorita Ya dejamos que se secara Un rato aquí en el sol Y la voy a llevar A la azotea De mi casa Donde hay bastante sol También para pintarla Ahí arriba Pues bien amigos Yo escogí La azotea De mi edificio Y bueno Este no es un tutorial De pintura Como tal Pero de todos modos Quiero Repasar algunas cosas Por ejemplo Yo aquí busqué Un lugar Que está bardeado Para que el aire No pegue tan fuerte Y vamos a pintarlo aquí Asegurarnos De que esté bien lijado Y de esta manera La pintura va a agarrar Más chido Así que a darle Pues listo banda Una vez que terminen De pintarla Lo que sigue Es que la pongan al sol Y la dejen ahí un rato No olviden siempre Dar una segunda pasada Y les va a quedar Más chida la pintura Así que vamos a dejar Que seque Y después vamos a ir A armarla Adentro Listo banda Pues ya quedó Totalmente negro mate Que chulada es Imaginan como se va a ver Armada Bien lo que sigue Es pintar los rines También de negro Y bueno Por si no lo sabían Esta es una forma fácil De pintar los rines Solo giran Listo ya está quedando Completamente negro Ya logramos pintar el panel Interior de la masa Y también los radios Y el aro Boom bitch Bien pues lo que sigue Banda Es poner la cadena Ahí va Listo banda Ya quedó la cadena Y bueno Ya nos agarró la noche De hecho Pero Mañana les voy a mostrar Cómo es que quedó la bici Ahorita ya pueden ver Un adelanto Pues bien banda Ya es otro día Ya por fin Volvió a salir el sol Entonces ya seguimos Con el proceso De enchular la baica Y pues Ahorita estamos Poniendo los stickers Oficiales Del canal Recuerden que Si compran En la tienda en línea Les van a llegar gratis Con todos los productos Que compren ahí Ya sea una gorra Playeras Y un montón de cosas más Que hay en la tienda Así que Si quieren su sticker oficial Pasen a la shop Y hacemos envíos A todo México Y pues bien banda También voy a aprovechar Para ponerle un sticker A mi casco Este va a ser también El casco oficial Del 2018 Y bueno Yo espero que me dure Mucho tiempo Estaría interesante Ver hasta Hasta cuando puede Durar este casquito De hecho Es uno de los mejores Cascos que hay Ahorita en el mercado Está certificado Es de hielo seco Se adapta muy bien A la cabeza Para evitar Que se mueva Y que se te pueda caer O que si caes de cabeza No te proteja Como debe ser Y este viene Pues bastante anatómico Entonces Tenía mucho Que quería uno de estos Y wow Por fin lo tuve Pues listo banda Ya quedó terminada Así es como luce ahorita Y Quizás pronto Les haga un bite check Por lo pronto Traigo algunas De las mismas piezas La tijera El cuadro Y un montón de cosas más Lo único que hice fue Pues como vieron en el video Cambiarle de color Una transmisión nueva Y pues Yo creo que De ahora en adelante Todo va a ser negro En mi bici Y Conforme vaya haciendo Algunos cambios en ella Y le vaya metiendo Cosas nuevas Lo voy a ir grabando Para que ustedes Lo vean aquí en el canal Que tal se ve Brothers De toda madre A un desmadre Y bueno banda Pues si les gustó Como quedó mi BMX Revienten el botón de likes Me harían un grandísimo favor Pues bien banda Esto ha sido todo El día de hoy Espero que les haya gustado el video Denle muchos likes Hay que llegar a los 5000 likes Para que este video funcione Y seguir haciendo más Y en el próximo video Vamos a hacer un test Con estas llantas A ver que tal quedan Y a ver si tienen buen agarre Suscríbanse perros Boom bitch Todo salió muy bien La bici quedó bastante chida Y todo esto fue posible Gracias a Tlaloc BMX Así que también vayan Y corran Y síganlo a Instagram Porque van a estar haciendo Cosas bastante chidas Muy interesantes Y si quieren comprar cosas Para su BMX Ese es el mejor lugar Ya que hacen envíos A todo México Así que Vayan Bueno banda También no olvide decirles Que vamos a regalar Algo de este paquete Así que entren a nuestro Instagram Y ahí les vamos a decir Cómo hacerlo Así que corran Rápido Síganme en Instagram Denle like Y nos vemos pronto ¿Qué onda banda? Pues también los quiero invitar A que se metan A la tienda en línea Tenemos gorras Snapbacks Tenemos playeras Bastante cool Aquí del canal Ya saben El logotipo oficial Boom Riders Team Para que sean parte del equipo Entren Abajo En la descripción Va a estar el link De la tienda en línea Hacemos envíos A todo México Por ahora Pero también Esperamos hacerlo algún día Al resto del mundo Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom bitch